Hoy jueves 7 de junio, el Evangelio según San Marcos nos muestra a Jesús puesto a prueba por uno de los escribas. Sin embargo, una gran lección para ese escriba y para todos los que le rodean. Jesús es cuestionado sobre el más grande e importante de los mandamientos. Sin embargo, Jesús resume la ley y los profetas en el más grande de los mandamientos que se complementa con el amor al prójimo. Amar a Dios sobre todas las cosas, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Cuando Jesús ve que aquel escriba, contesta de manera adecuada y le dice que este es el más grande de los mandamientos y que no hay más grande sacrificio ni holocausto a Dios que amarlo primero a él y a nuestros hermanos en consecuencia. Jesús le hace una hermosísima, hermosísima aseveración. No estás lejos del reino de los cielos. Ojalá y Jesús expresa así de nosotros. ¿Y tú cómo te sientes? ¿Estás cerca o lejos del reino de los cielos? ¿Cúples el primer mandamiento que resume el amor a Dios y al prójimo? No, si es así y lo realizas como el más grande de tus entregas de holocaustos, estate seguro que Jesús te dirá lo mismo que le dijo a ese escriba. No estás lejos del reino de los cielos. No estás lejos del reino de los cielos.